Hola, ¿qué tal? Un saludo a los televidentes y pues hacia las 9 de la mañana llegó el cuerpo del narrador deportivo Edgar Perea acá a la funeraria La Candelaria en el norte de Bogotá. Hasta acá han llegado decenas de personas entre familiares, amigos y personalidades del mundo deportivo a darle el último adiós al campeón. Esto fue lo que expresó su hijo Fernando Perea. Una persona feliz, una persona alegre, una persona honesta, una persona que luchó por su país, una persona que luchó por Barranquilla a morir, una persona que luchó por su junior, así lo recordamos. Anécdotas hay muchas, 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 muchas. La memoria ahora no me da para eso, este pueblo barranquillero lo está esperando y se merece que le den toda la energía, que él quiere que se la den. Y Andrés Botero, el director de Coldeportes, también expresó su sentimiento frente a esta gran pérdida. Bueno, no, de verdad es una gran tristeza que nos une en este momento a la pérdida de un gran amigo, gran locutor. De verdad que todo el deporte colombiano está unido a la pérdida de Edgar Perea. Recordemos que Edgar Perea, que será velado acá en la funeraria La Candelaria y luego trasladado a Barranquilla, narró el histórico 5 a 0 contra la selección argentina, además de más de ocho mundiales. Pasa en la tumba de este grande que se inmortalizó con la frase, sigan siendo felices, Edgar les dice. Informa con la Cámara de Noticias RPTV, Ana María Quintero.